Buenos días, doctor Barragán, la vereda Chenche 3, pavimentación de la misma, ¿cómo va? Bueno, Juan Pablo, es un proyecto en el cual ya tenemos viabilizado, ya tenemos los recursos apropiados por regalías, es la pavimentación de casi 900 metros de esta vereda, que está a escasos 5 minutos del casco urbano. Entonces ya es una realidad, es un proyecto que hace muchos años han venido pidiendo a esta comunidad. Ustedes ahí como lo pueden ver en las imágenes, es una vía en la cual en época de invierno es intransitable. Entonces esperamos poderles cumplir este deseo a esta comunidad tan importante de nuestro municipio. Hablemos ahora de la legalización de predios, señor alcalde de Purificación. Bueno, es una iniciativa que propusimos en campaña, es una iniciativa en la cual estamos ya haciendo el recorrido por las diferentes veredas y barrios de nuestro municipio. Nuestro objetivo es llegar a cada una de ellas, a todas las 47 veredas y los 35 barrios que tiene nuestro municipio, para poder legalizar los predios. Hay muchos predios que por muchos años han estado primero sin título, en donde el papá le pasa al hijo y así sucesivamente, viene de generación en generación. Pero nunca han tenido una escritura. Nuestro propósito es legalizar estos predios sin ningún costo. La alcaldía municipal va a correr con todos los costos de topografía, costos en donde vamos a poner los profesionales para que hagan todo el trámite. Y los de respectivos convenios con registro para que el dueño no tenga que incurrir en ningún costo por estos gastos legales. Herramientas para la construcción de cinta huella en la cordillera. Bueno, en el día de ayer le cumplimos a esta comunidad, más exactamente a las veredas de Agua Negra, Samaria y Villa Esperanza. Enviamos dos mezcladoras, ocho carretillas y herramientas menores para que esto les pueda servir a ellos complementario a un convenio que firmamos con el comité de cafeteros para la pavimentación o cinta huella de 1.4 kilómetros en estas tres veredas. Este es un proyecto muy bonito. ¿Por qué? Porque involucramos la comunidad. La comunidad nos va a ayudar con la mano de obra, va a aportar la mano de obra y nosotros ponemos los recursos y ponemos todo el suministro de materiales y herramientas para que junto con ellos, con el comité y con la comunidad, podamos hacer esto una realidad. Ahora hablemos de la modernización de la plaza de mercado. Bueno, es un proyecto que tenemos desde el año pasado con el DPS. Ya estamos en etapa de viabilización, es una inversión superior a los 1.400, 1.500 millones de pesos, en donde pensamos modernizar la plaza de mercado, una plaza de mercado que es un ícono de nuestro municipio, es el centro del acopio de todos nuestros productos, no solamente los que producimos allí, sino también los que vienen del interior, en donde lo que queremos es... Simplemente cambiarle la cara y aportarle de una o que podamos ser una plaza digna de los purificenses. ¿El mantenimiento del malecón de purificación? Bueno, es algo que se venía pidiendo desde hace rato, es un sitio turístico muy importante de nuestro municipio, pero que por la falta de mantenimiento, por la oscuridad, por la falta de vigilancia, se venía convirtiendo en un foco de delincuencia, en donde lo que hicimos fue recuperarlo, ya está totalmente iluminado, pusimos internet, le pusimos también vigilancia a las 24 horas, en donde invitamos a propios extraños, ustedes pueden ver en las imágenes, es un malecón muy bonito, pensamos hacerle con otro proyecto adicional, poder adicionarlo y poder hacer, complementar este proyecto junto con otro, un recurso que tenemos previsto para poder traer a turistas y a los mismos propios de nuestro municipio, para que gocen de este espacio tan bonito de los purificenses. ¿Y qué nos puede decir sobre los colectores de aguas lluvias, señor alcalde? Es una problemática que por décadas la comunidad había venido solicitando, quejándose sobre esto en la época de lluvia, en donde sus casas se inundaban por completo, debido a la falta de colectores de aguas lluvias. Hemos venido trabajando sobre eso con dos convenios, un convenio que ya está prácticamente terminando, en donde hicimos bosculver sobre un canal, hicimos alcantarillas en varios sectores en los cuales en época de lluvias era difícil pasar y la comunidad exigía gritos. Ya estamos terminando, ya en estos días también inclusive ya han caído unos aguaceros y han funcionado los colectores. Quiere decir que ya la comunidad, como nos lo ha expresado, se cumplió primero el objetivo, está muy agradecida y que ya resolvimos esta problemática. Que vuelvo y le digo, tras administración habían pedido, habían solicitado, pero nadie había dado solución a esta problemática. Ahí le estamos cumpliendo a los purificenses, y más exactamente en la zona urbana de nuestro municipio. Mejoramiento y mantenimiento del coliseo de ferias y de la piscina con olas. Al inicio de nuestro gobierno, nos propusimos primero hacer un análisis, un diagnóstico de todos los bienes que tenía nuestro municipio. Inversión que se le ha hecho en el pasado a toda esta infraestructura, pero que estaba olvidada, completamente abandonada. Nos propusimos en la tarea recuperarla, asignamos unos recursos, a hoy, ya el coliseo de ferias, donde está la plaza de mercado, está totalmente recuperado. Compramos una pesa también para pesar el ganado, recuperamos las oficinas. Allí mismo está funcionando la Secretaría de Agropecuaria y Medio Ambiente. Pero adicional a eso, el Comité de Ganaderos Local, también le dimos un espacio allá, a FEDEGAN también. Y por primera vez en nuestro municipio, hay una oficina del ICA, constantemente allá, que también le dimos ese espacio. Y aparte de eso, en los próximos días, vamos a dar apertura a un acopio lechero, que es muy importante para los ganaderos de nuestro municipio. Quiere decir esto, que le estamos dando vida a este coliseo, que estaba abandonado por décadas también. La piscina Conolas también está recibiendo mantenimiento. Y lo más importante, el cerramiento de la piscina. Una piscina en la cual, cuando recibimos la administración, estaba arrendada por 300 mil pesos y la administración tenía que pagar casi 5 millones de pesos de gastos. Hoy, en la actualidad, abrimos una convocatoria en donde está arrendada por 4 millones de pesos y la administración municipal paga 0 pesos de gastos. Entonces, le estamos apuntando precisamente a la economía. La infraestructura de las instituciones educativas de purificación. Estamos también invirtiendo en la educación. Estamos en un contrato, ya en los próximos días se va a adjudicar para el mantenimiento, en este primer año, lo que queda este año, para 8 instituciones educativas. El próximo año, nuestra intención es poder abordar las demás y vamos a priorizar lo que son unidades sanitarias y todo lo que tiene que ver para que todas estas instituciones puedan contar con unas buenas instalaciones para que los niños vuelvan a clase. Por último, señor alcalde Christian Barragán de Purificación Tolima, hablemos de la energía fotovolcaica que va a tener el acueducto de la vereda Cairo-Brisas. Ya es un proyecto que ya lo culminamos. La problemática general y la petición que siempre nos hacen los acueductos veredales es el pago de energía. Es por eso que le estamos apostando a la energía limpia. Ya con ellos hicimos un plan piloto, ya está funcionando la energía fotovoltaica, energía solar para estos acueductos. Esto va a reducir los costos de operación para estos acueductos. Es un proyecto en el cual vamos a seguir avanzando con los demás acueductos de nuestro municipio. Hemos tenido inconvenientes porque la mayoría de acueductos no están legalizados. Primero estamos haciendo esa tarea para poder ya, una vez legalizados, poder hacer la inversión. Otra cosa que le quería comentar, Juan Pablo, estamos en este momento y nuestra intención en este gobierno es poder entregar más de mil mejoramientos de vivienda. Es por eso que estamos recorriendo nuestro municipio a lo largo y a lo ancho, en todas las veredas y el casco urbano para poder hacer un diagnóstico de las personas que nos han solicitado estos mejoramientos. Vamos a dar cocinas, unidades sanitarias y habitaciones a las personas que más lo requieran y que lo necesiten y que en ninguna administración se les ha podido ayudar. Entonces vamos a llegar a cada una de esas familias. Y aparte de eso, tenemos otro programa también de banco de materiales en el cual a las personas que de pronto ya tienen la cocina pero que el piso todavía esté en barro, en tierra, le podamos dar el piso o que la cubierta esté dañada. Entonces le podamos cambiar la cubierta y que la administración municipal se haga cargo tanto del suministro como de la implementación de esto en el mismo caso. No solamente entregar los materiales, sino también colocárselos. Entonces le estamos apostando a eso. Quiero decirle otra, aprovechando Juan Pablo, y es que ya cerramos el proceso de la adquisición de maquinaria amarilla. Ya si Dios permite, en poco menos de dos meses estaríamos recibiendo esta maquinaria al servicio de todas las comunidades de nuestro municipio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.